Frank y Booster van en su lioncito amarillo buscando a quién poder ayudar. ¿Quién los va a necesitar hoy? Archie, George, Alice o Chelsea. Cuando los Hermanos Koala están cerca, todo el mundo está a salvo. Los Hermanos Koala. ¿Dónde? ¡Aquí en Discovery Kids! Harry tiene una hermana, una mamá, una abuela, una amiga que se llama Charlie y una cubeta mágica. Y en la cubeta hay un estegosaurio, un pterodáctilo, un apatosaurio, un celidosaurio, un triceratops y hasta un tiranosaurio rey. Es una cubeta mágica que lo lleva a un mundo mágico. Harry y su cubeta de dinosaurios. ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids. Narices es el más pequeño. Tracy, la única niña. Y Jake es el mayor. Savannah, la más rápida. Hertie siempre está apurado. Y JJ juega mucho con sus amigos. JJ JJ, el avioncito. ¡Soy yo! JJ, el avioncito. ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids. Entonces, ¡que empiece el espectáculo! A saltar, a saltar. ¿Quieres seguir? ¡Claro que sí! A cantar, a bailar. ¡Sí! A contar. ¡Un, dos, tres! Que Barney y todos sus amigos ya están listos para jugar. ¡Anímense! ¡Aquí vamos! Y el más especial de sus amigos eres tú. Barney y sus amigos. ¿Dónde? Aquí. En Jucalquiz. Puedes bailar en la luna. Puedes volar un pingüino. Puedes reír una araña. Puedes bailar como si fueras de gelatina. Puedes cantar una cabra. Y puedes tú cantar esta canción. Pelota, pelota, pepelota, pelota. Sí, porque todo se puede aquí. Este es el mundo de Elmo. El mundo de Elmo. ¿Dónde? Aquí, en Risco de Elmo. Mira, mira. Ahí viene Sabú. Igual que siempre. Saltando como loco. Sí. Rebotando como pelota. Él se cuelga. Juega y come sin parar. ¿Y tú? ¿Sabes saltar como Sabú? ¡Claro que sí! ¿Verdad? Tú y yo y Sabú Majú. ¿Dónde? Aquí, en Discovery Key. Es un lugar con monstruos que nos asustan. Con pájaros que saben hablar. Un lugar donde aprendes muchas cosas. Incluyendo a contar y a cantar. Ya sabes de qué lugar te hablamos. De Plaza Sésamo. ¡Claro que sí! Bienvenidos a Plaza Sésamo. Bienvenidos a Plaza Sésamo. ¿Dónde? Aquí, en Discovery Key. Cuando quieras jugar. ¡Juguemos Boo! Solo tienes que decir. ¡Encontremos a Boo! Y ponerte a buscar. ¡Boo! 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 Y aunque cambie de forma, siempre lo reconocerá. ¡Boo! ¡Boo! ¿Dónde? Hay niños en todas partes del mundo Niños a quienes les gusta bailar Como a mí Niños que aman los animales A mí también Niños que les encanta hacer cosas de grandes A mí Y en todas partes Hay niños que adoran a los Teletubbies Teletubbies en todas partes ¿Dónde? Aquí, el Sky King Imagina un viaje mágico y sorprendente Todo es muy hermoso aquí ¿Qué empieza en el patio de una casa? ¡Genial! Un lugar para cantar, bailar y tener aventuras Náufragos Somos náufragos Y del cual regresas a la hora de la merienda ¡Ese lugar ya está aquí! Backyardigans ¿Dónde? ¡Aquí! En el Sky King Bruno es un monito muy inteligente y muy curioso Él se divierte descubriendo cosas nuevas con sus amigos Pero hay una fruta que lo vuelve loco Vamos a jugar con Bruna y los Bananamigos ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids Juega Salta Ríe Aprende Y si te queda tiempo Baila como un robot De lunes a viernes No te pierdas las ocurrencias de Pocoyo ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids Estos son los 5 sentidos 1, 6, 2, 3, probar 4, tocar 5, leer 5 sentidos Y 5 amigos para jugar Cantar ¡Qué divertido! Y bailar 2, 1, 2, 3, 4 Una vuelta ¡High five! ¡Wow! ¡High five! ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids ¿Cómo será vivir en la luna? Volando en una nave espacial Con un robot colgando de ella ¿Cómo será tener que ponerse un traje espacial Cuando vayas a salir con tu perro robot? ¿Cómo será descubrir piedras brillantes? ¿Campos magnéticos? ¿O animales con tres ojos? Así es la vida de Jim de la Luna ¡Muy divertida! ¿Qué? Jim de la Luna ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids Todos somos diferentes A algunos nos gusta dibujar A otros bailar Algunos preferimos ser serios Otros hacer tonterías Unos estamos llenos de color Otros no tenemos ninguno Y todos somos parte de este mundo Y también del mundo de Thor Toy World ¿Dónde? Aquí, en Discovery El Zumbadur es una de sus naves El Zumbadur es una de sus naves El Zumbadur es una de sus naves ¡Ya sabes quiénes son! ¡Hora de pensar! ¡Sables! ¡Hola! ¡Sables! ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids. Sonia Lee entiende a los animales. Maggie sabe muchas cosas. Michael es casi mágico. Eddie tiene una rana que se llama Freddy y una hermana gemela, Sarah Lynn, que le encanta ayudar. Todos viven en Ciudad Discovery y les encanta, como a ti, descubrir cosas nuevas. Descúbreme aquí y descubreme aquí. Little People. ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids. ¡Hola! Soy Fifi. Bienvenidos a Unijardín. Jugar, bailar, ayudar y reír es parte de la vida de los florellitos y ellos nunca olvidan que... ¡Los florellitos son los mejores amigos de todo el mundo! Disfruta las aventuras de Unijardín y los cariñitos. ¿Dónde? Aquí, en el Curequín. ¡Fifi! 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 Así le dicen. ¡Fifi! ¡Fifi! Así la llaman. Por supuesto. Pero, ¿cuál es su nombre completo? ¿Tú lo sabes? ¡Fifi, no me olvides! ¡Fifi! ¿Te toca a ti? ¡Fifi! 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 Soy Fifi, no me olvides. ¡No lo olvides! ¡Fifi! ¡Y los florellitos! ¿Dónde? ¡Aquí en el Curequín! Cuando hay que hacer un buen trabajo, ¿a quién tienes que llamar? ¿Hola? ¿Pobre Constructor? ¡Pobre Construye! ¡Sí! ¡A Bob, Wendy y sus amigos les encanta trabajar juntos! ¡Son un gran equipo en la construcción! ¡Tengo una idea! ¡Un equipo que trabaja mucho! ¡Y siempre se divierte! ¡Sé parte del equipo de Bob el Constructor! ¿Dónde? ¡Aquí en el Curequín! ¡Bob Construye! ¡¿Podemos hacerlo?! ¡Bob Construye! ¡Sí, podemos! No importa quién haga la pregunta. ¿Podemos hacerlo? La respuesta siempre será... ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! ¡Eso creo! ¿Podemos repararlo? ¡Sí! A continuación, Bob el Constructor. ¿Dónde? ¡Aquí en Discovery Kids! Antes de que nacieras, incluso antes de que tu mamá naciera, tus abuelos fueron niños. Y aunque algunos de sus juegos fueran diferentes, y quizás vivieran en un lugar distinto, tenían amigos como los tienes tú, se reían como te ríes tú. Porque a todos los niños les gusta lo mismo, jugar, reír y que les cuenten una buena historia. Jakers, las aventuras de Piggly Wings. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Aquí en Discovery Kids! ¿Estás preparado para ser un héroe? ¡Sí, Paz! ¡Claro que sí! ¿Te gustaría ser parte de este grupo inseparable de amigos y compartir todas sus travesuras? ¡Ese fue el mejor juego que hemos jugado! ¡No! Acompañas a este valiente cerdito y te convertirás en el héroe de sus increíbles historias. ¡Wow! A continuación, Jakers, las aventuras de Piggly Wings. ¿Dónde? ¡Aquí en Discovery Kids! Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto de verlos! Hola, Mr. Maker, ¿qué vamos a hacer hoy? Puedes convertir un ruta de lápices en un hermoso cuadro. ¡Busquemos algo en las gavetas locas! ¡Eso me da una idea! Porque podemos hacer arte con cualquier cosa. ¡Hagámoslo! Y cuando terminamos, todo lo que resta por hacer es marcar. ¡Intermaker! ¿Dónde? ¡Aquí en Discovery Kids! A estos niños les gusta mucho jugar. El último en bajar del juego es una mora podrida. ¡Sí! Y aunque parecen muy distintos a nosotros, a ellas les pasan cosas muy parecidas a las nueces. No me gusta la oscuridad. Hay muchos ruidos que me asustan. Esta es una familia muy particular. Las aventuras de Miss Spider. De lunes a viernes. ¿Dónde? Aquí en Discovery Kids. ¿Quién es pequeño, peludo y usa las patas como manos? ¡Es Jorge! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, qué lindo mono! Sí, sí. Jorge es el mono más lindo de esta ciudad. ¡Ese es mi mono! ¡Y el más travieso también! ¿Otra vez? ¡Jorge el piroto! ¿Dónde? Aquí. El Shelfy. Franklin es un niño como nosotros. Tiene días buenos y días malos. Tiene mamá y papá. Le gusta jugar con sus amigos. Y armar rompecabezas. Y aunque a veces necesita ayuda, su caparazón le sirve para otras cosas más. Franklin, de lunes a viernes, ¿dónde? Aquí, en Discovery Kids. ¡Ah! ¡Está en el centro de fecha! ¡Comparte que otros aparta! ¡El gobo sin arreglo! ¡Es un ojo! ¡Es que a probar! ¡No descartan! ¡Oh! 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 Chicky el robot no tenía con quién jugar hasta que arregló a sus amiguitos y ahora es querido por todos. Sigue las aventuras robóticas de Chicky y sus compañeros y míralos construir un mundo totalmente nuevo donde nada se desperdicia y todo tiene solución. Little Robots A continuación ¿Dónde? Aquí en Discovery Kids Hola Los hermanos están para jugar y para ayudarte Empújame Charlie Cabeza de bajo y luego ruedas ¡Tarán! Pero a veces lo olvidas ¡Lola deja de hacer ese ruido! Lo intenté pero no puedo ¿Qué sería de Charlie sin Lola? Dime, ¿te gusta? Me gusta Y de Lola sin Charlie ¡Charlie! A continuación Charlie y Lola ¿Dónde? Aquí en Discovery Kids Esto es muy científico Cuando quieras saber algo Estoy averiguando ¿Cómo puedo alcanzar ese girasol? Piensa Creo que tengo una idea Investiga Descubre que todo tiene respuesta ¡Tarán! Eso sí se llama pensar Descubre cosas nuevas ¿A dónde crees que se mal son en la noche? En el mundo divertido de Pi ¿Dónde? Aquí en Discovery Kids ¿Qué tiene de especial un lugar como Lazy Town? Me encanta moverme ¡Que hay mucha energía! ¡A un rato! Y aquí todo es ritmo Sigue el ritmo y muévete Corriendo como un tren Nada se puede detener Como un huracán será ¡Y ahora sí! ¡Cantemos juntos! A continuación Lazy Town ¿Dónde? Aquí en Discovery Kids Creo que tenemos otra emergencia Todos los días suena la campana en el garaje de Angie Y eso quiere decir que él y sus amigos tienen un pequeño problema que resolver Hay un tractor echando humo Un amigo con sarampión Y un cohete volando sin ningún control ¡Bengi! ¡Bengi! A continuación ¿Dónde? Aquí en Discovery Kids ¿A dónde se fueron los Teletubbies? Están aquí Bailando Jugando Y queriéndose mucho, mucho Teletubbies Teletubbies ¡Teletubbies! A continuación ¿Dónde? Aquí El Sky Kids Amigos, ¿quieren ser miembro de este club? Aquí todos somos fans de la música. Nos encanta bailar, cantar y tocar instrumentos. ¿Se animan a hacer música con nosotros? Desde el 7 de marzo, Jack y el Grand Show de Música. ¿Dónde? Aquí el disco de Bindy. Bindy sabe mucho de animales, pero también le gusta mucho cantar y bailar. Ven a cantar con Bindy y los copoamigos en inglés. Se ha hecho también una estrella y practica otro idioma con... Las aventuras de Bindy. ¿Dónde? Aquí, en Discovery. Se me ocurre una gran idea. Bindy sabe contar historias que son magníficas. Significa que eres muy grande. Sí, señores, positones, vamos a la caga de los cuentos. De animales con abrigo, caimanes agarrando un taxi o de una niña flor. ¡Máginífico! Inventa tus historias con Binky Binky Doo. ¿Dónde? Aquí, en Discovery. Binky Binky. En la tierra, en la enriva, en el mar. Somos Seibon para luchar. Se desplazan por todos. Pequeños y poderosos. Tienen las naves más ingeniosas. Buena hora. Y siempre están listos para una nueva aventura. Buen día, Central Seibon. Ninguna aventura es muy grande o muy pequeña para nosotros. Habla Jazzy. Seibon. ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids. Clifford es el perro que todos quisiéramos tener. Es gracioso. Muy cariñoso. Tal vez demasiado. Te puede llevar a todas partes. Tan grande como un elefante. Juguetón. Y siempre está cerca. Juguetón. Juguetón. ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids. Tres, dos, uno. Caillou es un niño que siempre está listo para cualquier aventura. ¿Quién quiere aprender a patinar? ¿Quién quiere aprender a patinar? Con sus amigos Clementa, Enlio y Sara, Caillou aprenderá que el mundo es muy emocionante. Y tan grande como su imaginación. Toma patos en una cueva. Descubre el mundo con Caillou. ¿Dónde? Aquí, en Charlie Kids. Soy yo. Lola siempre tiene preguntas. ¿Por qué no tenemos nieve todos los días? Y Charlie, respuesta. Porque no sería especial. Lola casi, casi todo lo puede. Gane. Y cuando no. Charlie. Gracias, Charlie. Es que Lola es pequeña. Y muy graciosa. No te pierdas las historias de Charlie y Lola. ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids. Soy mi deseo con todo mi corazón. ¿Alguna vez deseaste encontrar un amigo que de verdad fuera muy especial? Y poder viajar con él por todas partes, divirtiéndote mucho. Ya que terminamos, es hora de divertirnos. ¡Corramos! Pues tu deseo se hizo realidad. DRAGON TALES ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids. Un cachorro, dos cachorros, en su casa está. Hay perros muy pequeños. PINFORP. Hay perros muy grandes. Dos cachorros, cuatro cachorros, cinco y seis. Pero grande y pequeño siempre será PINFORP, mi mejor amigo. No te pierdas el mundo de cachorrito. ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids. Connie pasa todo el día caminando. De un lado a otro sin parar. Sin parar. Camina sola. Camina acompañada. Suba escaleras. Navega por el río. Ayuda. Juega. Y vuelve a ayudar. Hasta que llega la noche y regresa a casa con papá y mamá. Con el abajita. ¿Dónde? Aquí. En Discovery Kids. Bobó tiene buenos amigos. Los mejores amigos para él. El mundo es muy grande y lleno de aventuras. Mírenme. Y aunque a veces las cosas parecen bien mal, la risa siempre la alega toda. Dejáte a llevar y ríe con nosotros. ¡Poco! ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids.